Se enfrentaron Universidad de Chile e Iquique, Estadio Nacional. 8.706.000 pesos la recaudación para los azules oscuros. ¿Qué siente Alberto cuando vea la U? ¿Nostalgia? No, antes se sentía nostalgia, ya no... Ya está absolutamente identificado con su intención y con su vocación. ¿Qué pasa en los 11 minutos? La opción de gol para el cuadro iquiqueño, que vino a jugar un buen partido. Resistió hasta el minuto 38. Una buena jugada y el achique inmediato de Vargas. Ratificando una vez más que es uno de los buenos y grandes arqueeros de este campeonato chileno. La contratación del fútbol chileno, diría yo. En 15 minutos, Ibañez para Estadio, no alcanza a llegar Estadio. Insiste el volante azul. Y casi logra el gol para Universidad de Chile Guevara. Carga de Universidad de Chile y ya empieza a estas alturas a crujir la defensa de Iquique Alberto. Gana ofensivamente. Comprometido Guevara en ofensiva, ¿no? Sí, lo que es habitual cuando juegan en esa función. Y ahí un remate. Se defendía Iquique en este instante. Ibañez en el remate. Corrían los 32 minutos del primer periodo. Musri. Y volaba el arquero Carlos Rodríguez por las dudas. Buen remate. Y qué próximo a la portería, ¿no? Y llega el minuto 38. Castañeda anota. Pero quién sirvió fue su hermano. Un gol entre los Castañedas, ¿no? Así es. Viene el centro. Víctor Hugo. Víctor Hugo. Está fuera del área. Se le escapa al arquero. E inmediatamente reacciona ante el otro Castañeda. Cristiano. Vamos a ver. Hay mano. Le pega casualmente a la mano. Él está con la cabeza mirando hacia otro lado porque fue al cabezazo. Al arquero se le escapa. No hay infracción al meta. Queda a juicio del juez. Porque la mano en esa posición no influye en la jugada, además. Ahí está. Me pareció casual. Se le cae de las manos al arquero y rebota en uno de los brazos de Cristian Castañeda. Inmediatamente reacciona y de sobre pique logra meterla adentro. Uno a cero Universidad de Chile. Término del primer periodo. Sin complicaciones, don Rafael Ormazábal. En 17 minutos, la opción de Amati pide infracción y perdió la opción de gol. Sí existe la falta penal. Uno se puede dar cuenta en la imagen. Aquí viene el rebote y lo toma por el hombro. Cristian Mora. Falta de Mora y no cobra lo que es una infracción. Que vamos a ver desde esta otra jugada. Ahí va. Abajo. Lo toma del brazo. Ahí está la mano. Y lo da vuelto. Qué manera de ponerse penal a Amati. Y le digo, en el fútbol de hoy también perdió un penal. Segunda división se perdieron penales. Le digo, en el equipo de Rodríguez allá, Cobresal. En el último minuto iba perdiendo uno a cero. Penal. Y perdió Salgado. Quedó la cosa tal como estaba. Uno a cero. Y aquí viene una muy buena conquista. Mariano Puyol. En los 40 minutos. Pase de Stey. Al vacío. Controla Mariano Puyol. Y ante la salida del arquero se le levanta el balón. Había entrado en este segundo tiempo Mariano Puyol. A los Romarios. Sí, a los Romarios. Que no inició jugando. Carga para Universidad de Chile. Minuto 43. Ariel Bertramo anota la tercera cifra para la U tras el pase de Guevara. Cómo se limpia el camino. Y dónde más duele. El remate cruzado. Segundo palo. Le pegó muy bien. Primero el enganche. La recuperación del balón. La sorpresa. El enganche. El remate cruzado. Bertramo. Y 3 a 0 el marcador. Dos minutos más tarde. Un muy buen pase de Stey para Ariel Bertramo. La había iniciado Castañeda. Y llega la cuarta cifra. En el minuto 90. Logra el cuarto gol Universidad de Chile. Con mucho sentido futbolístico el pase de Stey, ¿no? Así es. Además de que la mejor acción fuera del pase es el control que hace entre dos hombres. Absolutamente. Pedía en posición de adelanto. Que no existe para nada, ¿no? Está el arquero más atrás. Son dos hombres. Así es. 4 a 0. Desde otra toma. El último gol de la U. ¿Qué significa?